Cuando escuche toda esta guaracha Quiero que se pongan a bailar así Este ritmo que me aloca y me incinta a abrazar Repicando está en la tumba ahora Que con lo sabroso va formando ya Este ritmo que me aloca y me incinta a gozar Con la sonora vamos a bailar Pero mira mi neguita yo quiero bailar Con la sonora vamos a bailar Pero llévala que llévala que llévala que llévala La minera para vacilar Con la sonora vamos a bailar Con sabrosura yo quiero gozar Con la sonora vamos a bailar Con la sonora vamos a bailar ¡Para la sonora vamos a bailar! ¡No! ¡ Con la sonora vamos a bailar Yo quiero a mi china linda que venga a vacilar Con la sonora vamos a bailar Pero llévala, que llévala, que llévala, que llévala minera para cumbanchar Con la sonora vamos a bailar Pero mira minera linda que yo no quiero vacilar Con la sonora vamos a bailar Con la sonora vamos a bailar